1 Para todas las sabandijas que no conocen el billete de 20 mil, mire Acabo de hacer un pacto con el Banco de la República Que no le recibo más billetes de 20 mil de esos viejos Me tienen que traer billetes nuevos de 20 y de 100 mil Así que, pila porque el arcángel está en la jugada Bye bye